Soy la isla frente al mar y estoy bañado por el sol Hay un volcán latiendo constantemente en mi interior Capaz de dar diamantes, también capaz de dar carbón Aves vuelan por mi frente y un arroyo de agua azul Tengo un tesoro escondido en algún lugar Sigo esperando que alguien lo pueda encontrar Leo en botellas mensajes que vienen del mar Miles de islas perdidas donde naufragar Hoy con la puesta del sol Me voy dejando acariciar Ya sabe el mar que el pozo de la tristeza se llenó Me arropará con olas de suave encaje de algodón No encontré tras la tormenta Ni un rastro del amor Tengo un tesoro escondido en algún lugar Sigo esperando que alguien lo pueda encontrar Leo en botellas mensajes que vienen del mar Tengo un tesoro escondido en algún lugar 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 Miles de islas perdidas donde naufragar ¡Gracias!